Hola que tal amigos de YouTube Un curioso bug que se acaba de descubrir Permite hacer zoom ilimitadamente En las fotografías que visualizamos En la app de fotos Que viene preinstalada con IOS Como todos sabemos Cuando estamos visualizando una imagen En esta aplicación Solo podemos hacer zoom hasta un cierto punto determinado A partir del cual ya no es Posible continuar Y surge un efecto como de rebote Que evita que podamos continuar Agrandando la imagen Apple hace esto Porque haciendo zoom sin limitación La imagen pierde mucha calidad Y además puede llegar un momento en el que La pantalla solo podemos ver Un solo color sólido Y cuesta mucho esfuerzo moverse en la imagen Y el zoom pues deja de tener sentido Ok vamos a darle un toque En la aplicación de fotografías Vamos a elegir una imagen Aquí tengo ya la imagen Vamos a pulsar Sobre el botón que dice Editar Y vamos a darle un toque En el icono que trae La figura de rotar y cortar imagen Aquí en la imagen Vamos a Irle presionando zoom Y como pueden ver Y como pueden ver Tiene ese efecto de rebote Esa es la limitación que nos pone Apple Como les muestro en este instante Que ya no nos deja hacer el zoom Pero si rotamos la imagen A 90 grados Esa limitación desaparece Y podemos hacerle zoom Cuantas veces Queramos Aquí les voy a mostrar Otra imagen Y vamos a rotarla A los 90 grados Hacemos lo mismo Ya la volteamos A 90 grados Bien Ahora vamos a ampliar la imagen Agrandarla Como pueden ver Ya no está rebotando Simplemente nos deja Hasta ver Los pixeles No sé si se alcance a ver En el video Ya que en vivo Si se alcanza a visualizar Los pixeles de la fotografía Vamos a probar con otra foto Vamos a realizar lo mismo Y la vamos a rotar A los 90 grados Y empezamos a ampliarla Ampliarla Y ampliarla Y ya no Este Si Se empieza a hacer mucho más grande Y empieza a perder definición En esta fotografía que tomé Se alcanzan a ver los pixeles De la fotografía Lo cual pues hace perder la calidad Bien Este es el bug Que se acaba de descubrir En esta versión de IOS Que He probado en la versión 9 9.0.2 Y hasta la 9.3.2 Que aún sigue prevaleciendo este bug Espero que te haya gustado este video Dale manita arriba Compártelo con tus amigos Compañeros Conocidos Únete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Si tienes dudas Comentarios O sugerencias Me puedes contactar En las redes sociales Que aparecen en pantalla O bien En la descripción de este video Te dejo los links Para que puedas acceder A mi blog En Facebook En Twitter Y en Google Plus Que tengas un buen día Buena tarde Buena noche Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!